¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una de las secciones más cortas, con la vida más corta del canal Que es la post-qually, un vídeo que tengo que subir ya, según lo grabo aquí ahora en directo Y que mañana está muerto a la una de la tarde, o sea, es el vídeo más rápido, que caduca más rápido De todo el canal, la sección que caduca más rápido, pero a la vez reconozco que me gusta bastante hacerla Porque es el momento un poquito de fantasear, ¿no? De decir, yo creo que esto puede pasar esto, puede pasar lo otro Y hacemos un poquito las predicciones y la fantasía basándonos en los rendimientos en tanda larga de los entrenamientos libres Y de las vueltas de clasificación que hemos tenido hoy en el magnífico circuito de Spielberg, A1 Ring, Osterich Ring, Red Bull Ring Como quieran ustedes llamarlo, ha tenido muchos nombres este sitio, muchas curvas y muchas trazadas distintas Esta actual a mí me flipa, vamos a repasar un poquito, ya saben ustedes cómo va esto Más o menos, un poquito atrás hacia adelante, todo lo que ha pasado Hoy voy a detener más rápido porque hay veces que me enrollo hablando del 17 Y se me olvida que hay una lucha por la pole que generalmente suele ser lo interesante Así que vamos a ir por partes, ¿no? Esta es, esta bandera no se preocupen si no la conocen, la bandera que está ahí al lado donde pone Spielberg, ¿vale? Porque es la de Styria, porque no es Austria esto, que te has podido despistar y pensar ¿A que estoy en Austria? ¿A que estoy...? No, no, es Styria, ¿vale? Es Styria, muy diferente, concretamente muy poco Muy poco, diferente, pero bueno, cambia la bandera y el hashtag, ¿vale? Pues yo que sé, son cosas que pasan, no se me caiga el boli de hablar Vamos a empezar a repasar un poquito por las sorpresas, ¿no? Una de las mayores sorpresas de la jornada, la dejan la... Vigésima posición de Nikita Mazepin y de decimonovena de Mick Schumacher Solo que en realidad no, es normal, ¿vale? Así que me lo voy a pasar rápido Porque no hace falta hablar mucho más de Haas Muy últimos, como siempre, ¿vale? Medio segundo aquí, alguien puede decir Bueno, ya están solo a medio segundo del resto No, medio segundo en este circuito es segundo y pico en cualquier otro, ¿vale? Porque este circuito es ridículamente corto, así que no No son buenas noticias especialmente para Haas Pero bueno, lo positivo a nivel de lucha y a nivel de igualdad Es que Mazepin, cada carrera va estando más cerquita de Mick Schumacher, ¿vale? Y poco a poco va siendo el rival digno que yo esperaba que fuera este año para Mick Schumacher Así que bueno, Haas, eh... regular Regular, ¿qué vamos a decir? ¡Kimi! Me pone muy triste vivir en un mundo que esté empezando a normalizar Que Kimi quede por detrás de Jovinazzi No tengo nada más que decir Carrera, sí, en carrera suele quedar por delante Pero que en cada clasificación la tire de esta manera A mí me duele un poquito Me duele estar acostumbrándome a verle detrás de Jovinazzi ¿Es un drama? No, porque luego en carrera está bien Pero a mí me duele Me duele que nos estemos acostumbrando Esteban con 17, ¿vale? Ya hay un pequeño saltito de diferencia de tiempo Hoy lo que tiene Austria, una de las características principales de Austria Es que es un circuito muy corto Es un circuito muy corto Entonces, a veces, tres décimas te pueden hacer estar en Q1 O caer... en Q3, perdón O caer en Q1 Es muy tramposo en este aspecto Esta décimo séptima posición de Ocon Algo ha tenido que pasar la última vuelta Porque no ha hecho el último intento Y creo que ha tenido un pelín de mala suerte Pero no creo que esté tan mal Esteban Ocon como para estar el 17, ¿vale? El ritmo de carrera no va a ser este Y es más, yo contaría con Esteban Ocon Para estar cerca de la lucha de puntos Pero sí que no ha sido el fin de semana más afortunado Y sí que es cierto que Igual que lo hemos dicho en estos últimos grandes premios El que está marcando el ritmo del alpin Ahora mismo es el enano La Tifi Que nos ha dejado los momentos de la Q1 ¿Vale? Ha habido un momento muy bonito en la Q1 Donde la Tifi nos ha hecho soñar ¿Y qué es más bonito que que la Tifi te haga soñar? ¿Vale? Ha habido un momento en el que la Tifi Se ha metido, si no recuerdo mal Más o menos octavo A 0,680 milésima Me parece el mejor tiempo Y en ese momento Ha dicho Tony Cukerella por televisión De una manera muy acertada Con la que todos hemos estado de acuerdo Hombre Pues la pista estará mejorando Pero luego han venido por detrás Pérez Y pilotos del top Que no han superado a la Tifi Y entonces ha habido un momento de confusión Muy bonito Donde la cámara de la FOM Iban enchufando Caras de jefes de equipo Diciendo No entiendo nada No sé qué ha pasado ¿Vale? Y es un ratito muy bonito En el que parecía que la Tifi Había encontrado el secreto O sea Parecía que la Tifi Había descubierto algo Que el resto no Entonces estábamos todos flipando Luego por desgracia Se ha quedado El décimo sexto Pero oye Muy bien Muy bien Y en general Williams Muy bien Pasito para adelante Porque para que la Tifi Se lleve la mini mini pole Significa que Williams Lo que se decía A principio de temporada No sé si os acordáis De unas creaciones de Russell Que eran Yo es que Igual no me acuerdo Quién ganó la última carrera Pero a veces me quedo Con datos en la cabeza Y me acuerdo De unas creaciones de Russell En pretemporada En las que dijo La apuesta de esta temporada Del equipo Es que en algunos circuitos Vamos a ir muy bien Muy bien Para lo que es Williams Y en otros va a ser un desastre Parece Que uno de los que iban a ir muy bien Es este Este de Austria Porque Bueno Ahí tenéis luego la posición de Russell ¿No? El pequeño spoiler que veis en pantalla Del que ahora hablaremos Así que Bien Bien Me ha gustado ver a Williams así Y además se acertó la mini mini pole Que me acuerdo yo A veces se me olvidan las cosas que pongo Pero de esta Me he acordado Por lo demás Giovinazzi Décimo quinto Bueno Pues Alfa Romero Para lo que da Vettel catorce Vettel catorce Sí porque Uno de las últimas vueltas Creo Aston Martin Aquí sí que ha habido poca diferencia Entre Stroll y él Pero bueno Al final es Lo que decíamos Es un circuito muy corto ¿Vale? Pero Mal Mal Es verdad que la igualdad Que desde Desde Aston Martin Alpine Hasta McLaren Cualquiera podía caer En cualquier sesión ¿Vale? Pero aún así No está muy bien En esta posición De Vettel Aunque tampoco Me parece un drama A ver ¿Qué más por aquí? Riquiardo Riquiardo Hostia Riquiardo Hostia Riquiardo Es que No sé qué decir De Riquiardo No sé qué decir De Riquiardo No 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 sé qué está pasando Os lo juro No lo entiendo No lo entiendo Son muchas décimas Me parece que eran seis décimas De diferencia Las que tuvo con Landon Rays en esta sesión Os juro que no entiendo nada Y empieza a preocuparme Empieza a preocuparme Daniel Riquiardo La verdad Porque Sí Que no tenía de Rays Es un chiste bueno Lo que pasa es que no he preparado Vale Todo el mundo hace el chiste del de Rays Esperad Os explico el chiste del de Rays Es que el chiste del de Rays es bueno Antes en el chat Esto es para los de Youtube Vale Antes en el chat Me han pasado un tweet Es que es gracioso Es que es gracioso Claro Antes me ha pasado un tweet De alguien muy preocupado Porque ha dicho Oye Que es que Riquiardo No tenía de Rays Refiriéndose A esto Vale A que ha puesto McLaren No de Rays Refiriéndose a las iniciales De Daniel Riquiardo Y alguien ha interpretado esto Como de Rays Entonces Nos ha hecho mucha gracia Aquí en directo Y está todo el chat Diciendo que no ha tenido de Rays Pero Que hubiera sido una justificación Bastante buena Y hubiera habido que aplaudir Mucho a Riquiardo Porque no tener de Rays En Austria Puede ser de las peores Cosas que te pasen Es preocupante Si nos ponemos un poco Más en serio Es preocupante El tema de El tema de De Daniel Riquiardo Y yo sinceramente Esta es la octava carrera Ya Esta es la octava carrera Es un circuito Fácil Entre comillas Este de Austria O sea Quiero decir Que es un circuito En el que creo que es fácil Coger confianza para un piloto Porque es permisivo Y sin embargo Es que claro Igual A ver Es que yo os he dicho Con Vettel Por ejemplo Vettel Pues mira En esta vuelta fue Ocho puntos Fueron dos decimitas Dos decimitas Con esto Con su compañero Dos décimas Bueno Bueno Son décimas En Austria Pero bueno Es que Riquiardo Son seis Es que Riquiardo Son seis Con Norris Y a mi es que Me está costando mucho Asumir Que Riquiardo Es seis decimas Más lento Que el Ando Norris Así que Algo le pasa A ese coche Algo no está encontrando Riquiardo De comodidad En ese En ese vehículo Pero Pero me está preocupando Mucho O sea Me preguntáis a veces ¿No? ¿Cuál es tu mayor Decepción de la temporada? Por ahora Riquiardo Y me da pena Porque en Francia Lo vi bien En ritmo de carrera A lo mejor Luego en ritmo de carrera Es otra película Vale A lo mejor apuesta Por un setup Más de tanta larga Quien sabe Pero Me duele Me duele ver a Riquiardo Tan mal Sainz Tampoco estaba tirando cohetes Pero Aquí me preocupan Otras cosas Lo que me preocupa aquí Bueno Aparte que el último intento Se lo anularon Vale Se lo anularon Y por eso está el 12 Pero vamos Tampoco era una vuelta Especialmente buena Ya se habría quedado fuera Es el El tema de Ferrari Vale El tema de Ferrari Quiero pensar Quiero pensar Igual Más o menos una décima Y algo Perdida con Leclerc Vale No es una locura El quedarse fuera Pero lo que si me preocupa De Ferrari Es que En Francia vimos Que era un coche rápido Una vuelta Pero que tenía serios problemas De relación de neumáticos Quiero pensar Ay los Ay perdón Perdón Los tiempos No los he puesto pantalla Perdón Quiero pensar Perdóname chat Mira lo bueno Hacerlo en directo Igual lo hubiera hecho Todo el vídeo Si no Sin los tiempos Y ya está Quiero pensar Quiero pensar Que Ferrari Ha apostado Por algún tipo De setup Que les permita Mejor Conservar Los neumáticos En carrera Y sacrificar El tiempo De clasificación Quiero pensarlo Y que esta posición Significa eso Y que mañana Sainz no tendrá Problemas para acabar En puntos Al igual que Leclerc Quiero pensarlo ¿Puedo yo garantizar eso? Yo con Ferrari No garantizo nada Solo garantizo Que el coche mañana Vaya a ser rojo De Ferrari Me niego a hacer Ningún tipo más De predicción Porque no Pero quiero pensarlo Quiero pensarlo Y después El héroe El héroe de la jornada Un habitual ¿No? Un héroe habitual De sábado El bueno de George Russell Miren esta diferencia Gente No sé si ven el ratón No lo ven Pero bueno Da igual Entre el 11 y el 10 8 8 milésimas Que le han impedido Entrar en En Q3 Va a hacer Yo Fijaos lo que os digo Va a terminar Haciendo una Q3 Este muchacho O sea Cualquiera de estos Haciendo una Q3 Y va a ser increíble No va a tener ningún sentido Muy bien No es la primera vez Que está muy bien En un sábado Russell no es la primera vez Es habitual De hecho lleva este año Todas las Q2 Se las ha hecho Pero Hostia Una mini pole Es un tema muy serio Y hay algo positivo Respecto a otras veces En las que Russell Ha conseguido colocar El Williams delante Que al menos en Francia Le vimos un buen ritmo De carrera Un buen ritmo de carrera Que le permitió acabar Dégimo segundo Esto significa que mañana Puede puntuar Si pasan cositas Si El ritmo lo tiene No tiene ritmo de top 10 Pero si tiene ritmo De top 13 Top 14 Top 15 Si pasa algo Se puede Con ese top 10 ¿Cuál es el problema? Que muchas veces Cuando pasa algo De Russell El protagonista ¿Vale? Y no Ahí no Ahí no George Tienes que aguantar Por lo que sea Tienes que aguantar También os digo una cosa Si llueve Igual este ritmo de carrera El Williams Se disipa Se disipa Y no hay nada que hacer Pero bueno O igual Tampoco le viene mal Un poquito de fantasía Y aguantar en pista Quien sabe Lo que puede pasar Pero parece que Russell y Williams Tienen otra de esas oportunidades Mañana De sumar algún punto Especialmente Russell con Williams Que aún no ha podido sumar Aún no ha podido sumar ninguno Lance Stroll Décimo Vale Bueno Aston Martin No estaba muy allá Pero mira Ha conseguido colarse No tenía No tenía No tenía neumáticos No ha querido hacer vuelta Con neumáticos usados Y ha tirado directamente A una sola vuelta El solo Y se ha quedado El último No tiene muchas expectativas Aston Martin equipuestas El nano El nano Se mete Noveno Veremos Si no octavo Porque tiene pinta de que Ayuki Sunoda Le van a sancionar Por una maniobra Que ha tenido con Valtteri Bottas En la que le ha taponado En la curva En la curva cuchara ¿Cuál es la curva cuchara? ¿De orden cuál es? ¿La 4? ¿Es la 4 o la 5? Nunca me acuerdo O sea En la No sé si es la 4 o la 5 La curva cuchara En la que Hamilton Echó a Albon Nunca me acuerdo El nombre de esa curva Pero Le ha taponado Le ha fastidiado la vuelta Es la 4 ¿Verdad? Vale Le ha fastidiado Y tiene una pinta de sanción Eso que tira para atrás No sé si de 3 O de 5 posiciones Pero tiene pinta de sanción Yo apostaría por 5 ¿Vale? No sé si es oficial En este momento creo que no es oficial todavía Lo será en un rato Cuando esté subido este vídeo A lo mejor ya lo es Contad con que Yuki Sunoda va a estar más atrás ¿Vale? Y que probablemente Russell salga en el top 10 O sea Fijaos eh El temita Pero bueno Aún así creo que buena sesión De Yuki Sunoda Vale Que da el Fatabri Corría Está bien Tal Pero Buena sesión Creo que quedar a 3 decimitas De tu compañero Que está destacando tanto Me parece Me parece positivo Creo que está haciendo bien Yuki Sunoda Ha cometido este fallo Este fallo es suyo Es fallo de no apartarse bien Del circuito Pero Pero bueno Son errores de rookie Yo Creo que Yuki en general Se está marcando Un buen inicio de temporada Y No veo ningún peligro En su asiento O sea Sinceramente Creo que está cometiendo Los fallos que son habituales En cualquier rookie A mí me gusta Yuki Sunoda Y A ver mañana Está obligado A conseguir puntos Vaya O sea El Fatabri no se puede permitir No acabar con los dos coches en puntos Es cierto que el ritmo en carrera Baja Respecto al de la clasificación Pero Pero bueno Entre salir 10 y 11 Mejor 11 Es que No sé hasta qué punto Y aquí fijaos Que me pilláis Creo que sí Creo que mañana Aun saliendo el 10 Puede elegir neumáticos Porque la clasifica al 11 Creo eh Creo No estoy seguro No estoy seguro No lo sé Puede que no Pero creo que puede elegir neumáticos Así que es ideal Porque al final es una sanción Que se aplica en carrera Así que creo que puede elegir neumáticos Y salir décimo Lo cual es mejor Lo cual es mejor Porque no corren la Q3 O sea Quiero decir Yo creo que sí Que no hay ningún problema Y que puede elegir neumáticos Así que es genial Yo es lo que creo No tengo reglamento en la cabeza Pero estoy casi seguro Porque como no ha corrido en Q3 Tiene que salir con eso Así que genial Por parte de George Russell Apetece ver a Russell salir en el top 10 No me apetece verle en la segunda vuelta Luchando por la décima sexta posición Pero apetece Por lo demás Alonso Pues el Alpine está ahí ¿Vale? El Alpine está pues para competir Bueno La misma décima Que es su noda Cerquita del Eclertal Bueno está ahí Está ahí Está No está donde quizás Quisiéramos que estuviera Pero está por ahí Hay un pequeño escaloncito Con el top gordo Y con Norris en McLaren Pero está por ahí Yo que sé Y el ritmo de carrera del Alpine Parece bueno ¿No? Ya vimos en Francia Que era muy bueno con los neumáticos Muy regular con otros Veremos que Que cara de la moneda Toca aquí en En Austria Leclerc Que ha sido el que ha sacado Mejor tiempo los Ferrari ¿Vale? Pero ya veis Una décimita Por encima del Alpine De Alonso ¿Quién iba a decir esto Hace tres o cuatro carreras? Gasly Marcando el ritmo top Del Del Alfa Tauri Y metiéndose Pues ya veis Encima De Checo Pérez O sea A menos de una décima De Checo Pérez Brutal ¿Vale? Lo que hace Gasly Con el Alfa Tauri También os digo Checo Pérez Regular No ha estado cómodo A una vuelta en ningún momento Con Red Bull Y es un tironcito de orejas Que se te cuele por delante Lando Norris ¿Se le ha colado por nada? Sí ¿Se le ha colado por media décima? Sí Pero se le ha colado Son cosas que Oye Es Austria No pasa nada Le va a poder adelantar Por ritmo de carrera Doy por hecho que le va a adelantar Pero Regular El Checo aquí O sea No En la liga en la que están Red Bull y Mercedes No se pueden permitir Que se les cuelen coches por delante Salvo condiciones de lluvia O de fantasía O de mala suerte Y aquí Checo Simplemente es Que no ha encontrado el feeling con el coche En ningún momento Norris espectacular Que vamos a decir de Norris Fijaos a que distancia se ha quedado Luis Hamilton Que ha tenido muchísimos problemas Luis Hamilton Ha hecho tres intentos El bueno ha sido el segundo Y tampoco ha sido bueno del todo O sea La pole de Verstappen Ha tenido muy poquita emoción Por desgracia Ha tenido muy poquita emoción Porque al final ha sido como Sí Pole Pero Pero La ha conseguido Cuando quedaban seis minutos y medio Porque no ha conseguido Hamilton Ni siquiera acercarse Es más Bottas le ha superado No va a salir ahí mañana a Bottas Bottas va a salir mañana a quinto Pero le ha superado Valtteri Bottas A su compañero Vale Que Ha pasado pocas veces este año Que Bottas haya superado a Hamilton En clasificación No sé No sé cuántas No lo tengo en la cabeza Pero ha pasado pocas Así que Mal Mal Hamilton Ha hecho tres intentos Y no ha conseguido ninguno Destacar De verdad Además luego en el último Ha cometido un fallo En la En la nueve Se ha salido por fuera Raro O sea raro No es el típico Hamilton Que no estén acostumbrados A la última vuelta Espectacular y tal Ha sido raro Raro No sé Creo que estaba aquí Mercedes Para competir en la pole De sobra Verstappen Y da la sensación De que no lo han dado todo O que se ha quedado un poquito Más al lado No sabría decir Y por lo demás Verstappen consigue la Sexta Séptima pole de su carrera No me acuerdo Es que son pocas eh Son pocas eh Pero bueno Sexta o séptima No me acuerdo ahora mismo Y Espectacular El Como salga de aquí ganador Y salga la siguiente ganador Tendremos que hablar De que Max Verstappen Es el claro favorito Para este mundial Directamente Vale habrá que ver Mañana La carrera Apunta A Otro duelo estratégico Veremos si hay fantasía En Francia hubo poca fantasía De Seftica Si van de las rojas Es posible que aquí vuelva En Austria Suelen pasar cositas Pero Verstappen Se le está poniendo muy bien El campeonato Y El duelo estratégico Red Bull ha demostrado Que también sabe ganarlo Entonces Vamos a ver Botas Que va a salir quinto Que no tenga problemas En quitarse encima A pilotos como Norris y Pérez Sobre todo Pérez Y ahí va a estar la clave Ahí va a estar la clave Hamilton va a salir pegado A Verstappen El escudero que esté más cerca Para ayudar Será el que pueda marcar La diferencia Dudo mucho Que Lando Norris Tenga el ritmo de carrera Que De De los otros cuatro coches Así que no contaría Con el Para podio Sé que lo puse en mi porra Salvo que pase algo Y Ahí va a estar Va a estar la clave Un poquito como Francia Veremos Lo de siempre A ver si llueve Si hay una bandera roja Si pasan cosas Y si no Pues simplemente A A disfrutar De una carrera estratégica Que también es También es divertido Gente Esto ha sido La poscuali Por mi parte Pero ahora queda vuestra parte ¿Cuál es vuestra parte? Pues hombre Si os ha gustado Suscribiros Sería una parte bonita ¿Vale? Aquí en Twitch También os podéis suscribir Es un poco más caro Pero podéis hacerlo En Youtube es gratis Una ventaja que tiene esa red social Dejar en comentarios Pues vuestras impresiones Sobre lo que ha sucedido hoy Vuestras predicciones Para mañana No cotizan Para la porra Fonsmulera Pero bueno Las podéis poner Y las podéis cambiar Y ¿Qué más? Seguidme en Twitter En Instagram En todas las redes sociales Que veis por aquí abajo ¿Vale? Ahí las tenéis Para que Disfrutéis De una cantidad de contenido Espectacular ¿No? Una cantidad de contenido Muy, muy, muy amplio Bueno, no Pero muy amplio Yo que sé Todo, todo No se puede tener No se puede tener